Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Esta es la información de Tráfico al Momento Tránsito lento por Avenida López Mateos, sentido sur a norte, poco antes de Periférico desde la entrada al Palomar En las mismas condiciones, Santa Margarita desde Aviación hasta Avenida Central, continuando por esta hasta Paseo Valle Real Periférico y Acueducto también presenta carga vehicular desde Juan Palomar y Arias hacia Avenida Santa Ester Buen flujo por Avenida Vallarta en ambos sentidos desde Rancho Contento hasta la Glorieta Minerva Sigue las indicaciones de los agentes de tránsito, reportó José Pablo Quiñones Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial